Esta grabación está huevada, así que no diga lisura. Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay más de House Flipper. A pedir al público y a sus likes decidí grabar un episodio más siguiendo con esta transformación de nuestra casita. Así que ya saben, si quieren más de House Flipper, pues dejen su like, comentenme ahí y yo encantadísimo, ¿no? Bueno, hemos transportado a la oficina aquí, la cual todavía sigue media buggedita. Pero, este, vámonos a nuestra casa, que es donde tenemos que irnos a mejorar, ¿no? A ver si puedo usar esto, yep. Buscador, precio, primera oficina, casa de camping. Ok, vamos a seguir remodelándola para poder venderla luego, ¿no? Mi gato ya bajó ya, va a venir a joder. Ok, habíamos limpiado en el capítulo anterior la casa por fuera. Habíamos pintado, como ven. Eh, 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 guata. Ok, hay cosas que... Vamos a... Creo que hay un bug aquí de ropa. De ropa y de muebles y de muchas cosas. Vamos a vender todo esto. Si nos da el dinero, ¿verdad? No, no quiero vender. Eso. Ok, no sé por qué se buguea así con las cosas. Mover y cambiar objetos. Obviamente, este de aquí. Puf, ya está. Listo. Ahora sí, no sé. Esto es un pequeño bug, un pequeño bug. Ok, ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es... Al menos, al menos las puertas... Las puertas al menos no se buggearon, ¿no? Cuando las borré. Pero bueno. ¿Qué es esta puta silla aquí, men? Vamos a quitar esta silla de mierda, men. Ahora vamos a encargarnos, señores, de la cocina. Creo que no puedo vender las cosas de la cocina. No creo. Pero vamos a limpiar esto, men. Es un asco, men. Mira esta hueva. Yo quería ponerle cosas nuevas, pero... Por ahora el juego no me va a dejar. Un poco de limpieza estará totalmente limpio. Solo queda alguna suciedad. Desorden artístico, dice, ¿no? La tía de allá. Acá hay un poco de suciedad. Acá también creo que hay un poco de suciedad y mugre. A ver, acá abajo... O será la ventana la que está sucia. Tal vez. Vamos a limpiar esta ventana de aquí. Como buenos chachos que somos. Listo. Limpiamos esta ventana. Ahí está. Limpiecito, ¿no? Cocina. Tal vez no me convendría... Creo que tengo que tirar esto de ahí. ¿No? Es basura, ¿no? Ya. Muy bien. Una casa muy limpia. Creo que no hay que vender las cosas de aquí. Para nada. Creo que esto se queda. Aunque me hubiera gustado bastante, weón. Vender estas porquerías. Y... Pues así, ¿no? Que se venda la casa, ¿no? Con una nueva cocina y todo el puto show. Pero vamos a pintar esto. ¿Qué les parece si lo pintamos? Vamos a... A meterle... A ver, perdón. ¿Qué color le puedo meter? Una cocina... Blanca no. No puede ser blanca. Así como que café, así, ¿no? Café... A ver. A ver, acá está la... Pinta pinturas acá. Vamos a meterle un... Cacao. Una cocina cacao. No, café con leche, ¿no? Ahí está la sala, pues. Cacao. Este va a ser la casa cacao, men. Cacao. Cacao humedadado. Ahí está. Vamos a agarrar esto de aquí. Vamos a agarrar una brocha. Y vamos a meterle, ¿no? Cacao. Porque esto de aquí era café con leche, weón. Vamos a meterle cacao aquí. Porque a este aún le gusta lo negro, pues, ¿no? Lo pintoresco, lo raro, men. Ahí está, ¿eh? Lo podría poner rosado. ¿Algún día armaremos la casa gay? Pues, tal vez. La casita gay. Tal vez cuando el juego... El juego sale de por sí mañana. El día 17. El día 17 sale el juego. Vamos a pintarlo aquí. Listo, men. Vamos a agarrar más. Vamos a agarrar aquí. Para los invitados, más que nada, ¿no? Por si un día cae un invitado y dice... ¡Eh, mira qué bonita tu casa! Y yo, pues, ¡ah, gracias! Esta es... Hay que pintar los bordes también. Que no se nos pase. Estuve leyendo un comentario y me había dicho... ¡Eh, se te pasó un borde allá! Aunque no lo creas, sí, este... Lo terminé de limpiar, ¿eh? Esta porquería, men. Vamos a ver. Pintemos aquí. Mira, ¿eh? ¡Vualá! Ahí está, ¿eh? Un poquito más decente, ¿no? No sé, me da ganas de... ¡Ah, es que esta cocina está bien horrible, huevón! Las cocinas. Yo me acuerdo cuando estaba en Perú, este... Mi mamá le... No sé si hasta ahora las mamás hacen eso, ¿no? Que en las hornillas le ponían este... ¡Papel metálico! ¡Papel metálico, man! Y según era para que la grasa no se... No se pegue en la cocina, ¿no? No se vea tan culero. Creo que hasta ahora, ¿eh? Acá en Estados Unidos sí he visto a... A pocas personas haciendo lo que le ponen papel metálico a las hornillas, ¿no? Para que no se llene de grasa, ¿no? Aceite, así. A ver, limpiemos. Ay, ¿por qué no estás... Por si un día viene alguien y dice... ¡Ay, mira qué bonita cocina, men! Una cocina pobremente. De pobre, pero bonita, huevón. ¡Oh, gracias! Vamos a pintar aquí. Y ¡boom! Un rico cacho de pintura. Mira esta, ¿eh? Un rico cacho de pintura. Epa, le aguanta. Ok. Siempre haciendo el double check, ¿eh? Siempre haciendo el double check. Ok. Muy bien, la cocina ya está pintada. Me hubiera gustado remodelarla. Ponerle cosas más bonitas, pero... Pero no, no me va a dejar, men. No me va a dejar. Se va a borrar todo. Bueno, se va a volver a aparecer. Porque la casa tiene que ser vendida así. ¿Verdad? Así, así y así, men. Vamos a vender esto. Vender, puta. ¿Me arriesgo, papá? Vamos a arriesgarnos. Vamos a ver. ¡Tamadre! Lo dejamos para otro episodio. ¿Qué les parece? Lo dejamos para otro episodio, men. Pero lo que es el baño... Si me jala, men. Aquí, mira. La lavadora vieja. El inodoro viejo. Todo esto viejo, men. Mira, viejo. Todo esto viejo. Vamos ahorita a remodelar. Azulejos. Ah, perdón. Vamos en pinturas. Vamos a ponerle azulejos. Azulejo clásico. Azulejo azul. Azulejo de ajedrez. Vamos a ponerle... Es la primera vez que veo ese verde, ¿eh? Azulejos verdes. ¡Ah, la mierda! Pero esta huevada es para el piso, ¿no? Es para el piso, huevón. Alfombra azul marino. ¿Dónde están los... Escrayores dispositivos... Azulejos. ¿Qué pasa, señor gato? Tranquilo, gato. Tranquilos. Tranquilo. Vamos a ponerle este de aquí, a ver. Y tú dirás, azulejos, Dux. ¿Y cómo ponen los azulejos? Pues ahora te voy a enseñar, men. Mira, vas poniendo ahí. ¿Ves? Mira. Se ve más decente, ¿viste? Como un baño romano. Pero sin Roma. Y sin baño, ¿no? Vamos a remodelar esto así. Bonito. Pa, pa, pum. Siempre hay personas que se... Como que se obsesionan. No, mami. Mi casa tiene que ser la mejor huevón. Hombre, ven. Hablando de invitados. Justo hoy día me... Me puse a... A recordar sobre los invitados. Bueno, pues no sabían. Yo trabajo, este, de host. Para el canal de Blizzard Latam. Así. Pues, este... Y siempre tenemos ahí invitados, ¿no? Y... Pues me puse a pensar en los invitados, ¿no? Y su forma de ser, este... Cuando están en... En el canal oficial de Blizzard. Y cuando están en sus propios streamings, ¿no? Como cambia, ¿no? Hasta yo también cambié, huevón. Antes era... Una persona muy, este... Desordenada. No desordenada, sino un poquito malcriada. Y, pues... En esos streamings oficiales de canales, pues tienes que portarte bien, ¿verdad? Ajá. Estamos limpiando. Por fin orden. Y, pues, este... No sé, me acordé de todos, ¿no? Por ejemplo, del Dead. Este, tranquilo. Bueno, se hace su desmadre, pero no tanto. O sea, le bajaba su desmadre a un... Puta, te digo... Pfff... 90%, ¿no? Creo que también este... ¿Qué más estuvo? El Alka también. Que siempre estaba ahí. Si no se desmadre, pues tranquilo. Se la cagada, men. El tipo de invitado. Como una persona cambia, ¿no? Cuando va a la casa de alguien, men. Y siempre he dicho, men. El streaming de alguien es como tu casa. Tú no puedes ir a un streaming y decir... Ey, hijo de puta, hazme caso, ¿no? O sea... Un poquito estúpido de parte de la persona que va a agredir, ¿no? Tienes que ir y... Puta, y respetar, huevón. Tranquilo, men. Ey, hola, ¿qué tal? Vengo a pasarla bien. O si eres fan de alguien o seas ra, te digas... Ey, esto te chupan la... No, por favor. Madura, hijo. Madura, men. Deja de ser un pendejo y madure. Verán cómo le ponemos los azulejos. Pues un poquito más decente, ¿verdad? Ahí están los invitados, men. También hemos tenido en el canal de Blizzard, este... Hablando de invitados. Este... A... Ay, no puedo agarrar más. No puedo agarrar más. Ahí está, perdón. Hemos tenido también a... Actrices de doblaje. Hemos tenido a eSports. Hemos tenido este... Agente profesional, que casta... O sea, un montón. A la mierda. ¿Qué fue ese ruido, men? El día de hoy renovaron también las fibras de mi internet. Según va a estar mucho mejor. No es que mi internet... Bueno, sí falla mi internet en las madrugadas, cuando juego Overwatch. El único juego que me falla, aunque no lo crean. Pero según este... Hoy día lo arreglaron, men. Hoy día lo arreglaron y... Y yo este... Ah, pues tendría un internet mejor. Cágate de risa, wey. Me fui a ver la velocidad de internet y creo que la subida ha bajado un poco, men. Yo tenía 30 de subida. Ahora tengo entre 15 y... Y 20. Y yo estoy como que... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, vamos a meterle esto de aquí. Ah, perdón. Tiene que ponerle esta huevada acá. Vamos a seguir. Y tú dirás... Oye, Dux, ¿y cómo mierda haces para levelear, huevón? O sea, yo me voy a comprar el juego, pero veo que mejora la casa. Pero no tengo las cosas que tú tienes. Pues hay un modo de juego en el cual tú puedes generar dinero. Aquí. Y es en la computadora. Se fijaron que hay como un correo. Y ahí te llegan mensajes. Pues ahí aceptas los trabajos y pues ganas dinero, ¿no? Putiza, men. Putiza, huevón. Y ya está. El rico baño, men. Yo me acuerdo cuando fui a las casas de mis amigos que tienen... Normalmente la gente que tiene plata, huevón. Siempre tienen un puto baño de huéspedes, ¿no? De invitados, men. Porque tú no puedes cagar ni mear en el trono sagrado del señor de la casa, ¿no? O la señora, men. Yo me acuerdo una vez que estaba borracho, men, en Perú. ¡Talabuevas, men! Un amigo... Yo tenía amigos con plata, ¿no? Gente de dinero, men. Y estábamos tomándome, ¿no? Y pues yo era el más cholo de todos, ¿no? ¡Uy, puta, quiero mear, huevón! ¡No, espera, 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 espera! Yo te acompaño, men. Yo dije, cuncha, su madre, qué bueno, puta, me está acompañando, ¿no? ¡No, está, huevón! O sea, me acompañó para asegurarse que vaya al baño de huéspedes, hijo de puta, men. Y así con todos, ¿no? Esto no conmigo también. Luego me di cuenta que con todos, men. No, no, yo te acompaño, te acompaño, güey. Porque el baño principal estaba, este... Ahí nomás, cerca de la sala, men. Ahí nomás, cerca de la sala. Y el otro baño, pues, estaba por la... No sé, por la lavandería que estaba borracha, no me acuerdo bien. O sea, no me jodas, men. No me jodas. Tanta huevada para que al final, este... Para que todos le vomitemos en su baño principal, men. Hijo de puta, men. No, pero qué buenas parrandas, men. Las parrandas de la... Segundaria. También hubo parrandas cuando estaba en la universidad y todo eso. Pero no eran tan jardos como la secundaria, les digo, eh. Vomitados, borrachotes, tomábamos vino. Teníamos como 16, 17 años, pero el papá nos dejaba tomar. Hasta compraba cajas de cerveza. Me acuerdo que un amigo mío, este... El buen Guidotti, que es doctor, me dijo ya, cuando vengas a Perú, está gratis. Porque hay medicina, cholo, pues, gratis, men. Bueno, pues, Guidotti, no mi amigo, ¿no? Mi amigo Renzo, men. Tiene un papá muy chévere, men. Y ese hombre, este... Siempre nos decía, ¿no? Que al final de cada borrachera, nos invitaban a comer, men. Y ahí estábamos comiendo ceviche. Y puta, estaba bien rico, men. El cevichazo, men, eh. El rico ceviche, men. El rico cevichito, men. Yo me la voy a ver, a ver. A su lejos... Necesito este... Este es para pared, ¿verdad? Este es... Este era para piso, men. No, eh. Quiero este... Había uno... Creo que era baldosas, ¿verdad? Ah, baldosas, pues. Es distinto. Aunque la baldosa... Podría ponerle del mismo. O... Podríamos variar, men. Podríamos poner aquí como... De ajedrez, ¿verdad? Mira. Así. Bueno, pues nos iba... Iba con nosotros su papá y todo y... Ahí está, eh. Más decente. Ajedrez. Para que pongas el... El pisito donde tú quieres. Vamos a poner el rayador. Y comprábamos ceviche, men. Ahí en la avenida Rosatoro, men. Ahí en Perú, en Lima, men. No, hombre, men. Unos cevichazos negros. Puta madre, men. Señores ceviches, eh. Señores ceviches, loco, men. Vamos a montar esto. Vamos a poner todo esto nuevo. Mira, pam. Pam. Y listo, tenemos el rayador, ¿ves? Ahora vamos a montar la ducha. Vamos a poner esto aquí. Y creo que es la primera vez que les muestro en YouTube cómo se monta una ducha. Ya tengo un poco de práctica. Mira, vamos a ponerlo aquí. Aquí. Es la cagada. Todo el mundo en Twitch está de acuerdo y dice que este puto juego lo hace ver tan fácil. Porque así se monta una ducha, men. Así como lo ves. Pero a la hora que tú lo quieres hacer, como que pasa algo, ¿no? Como que esto no entra, que la huevadita duxa, que es muy difícil comprar herramientas. Y aparte, huevón. El primer video de este juego, eh. Pensé que era de 20 minutos, huevón. Pero no, era más de media hora, huevón. Era más de media hora. Vamos a atornillar aquí. Y... Mira. Pa. ¿Dónde está la cortina de plástico, men? Necesito la cortina de plástico, huevón. La cortina. También estaba leyendo un vato. Alguien que puso... Acá su duxa no tiene juegos que jugar. Y estaba como que, what the fuck. O sea, ¿no puedo jugar algo indie tampoco? O sea, ¿los indies son exclusivos de quién? ¿Del Alka? Que el Alka nomás juega puro simulador. No mames. No hay juegos tampoco. De los que me llame la atención. Pues nunca pongan eso, men. Cuando alguien juega algo indie, no pongan... Ay, no tiene otra cosa que jugar. O sea, por un lado te traigo algo nuevo. Y por otro lado, pues apoyo, ¿no? A los desarrolladores, ¿no? Mea, su juego está siendo visto por... Por muchas personas, men. No sean así, por favor. No sean así. Ok, nos falta... La lavadora, men. La lavadora que había acá... Que estaba acá... Era una cagada, men. Lavadora... Instalable. Vamos a poner la lavadora, eh. Cara a la mierda, eh. Ahora vamos a montarla, men. Vamos a quitarle esto. Un día voy a... Cuando tenga mi propia casa, voy a hacer esto... House Peruvian Flipper, wey. Voy a disfrazar de Flipper, de la puto delfín ese de mierda. Y voy a estar ahí. Ah, los invitados. ¿Ustedes tienen baño, este... Para huéspedes? Puta la neta, yo no tengo, men. No tengo. Acá si vienes a cagar, te cagas ahí. Pues creo que el baño de huéspedes, por un lado, está bien. No para tus amigos, ¿no? O sea, si ves a un wey que es desmadroso... O yo qué sé, que es ese típico borrachito que le gusta orinarse en los pantalones o vomitarse... Creo que está bien ahí. En el baño de huéspedes, por favor. Ahí está, ¿ves? Listo. Ya está la lavadora. Ahora, ¿qué nos falta? El aseo, ¿no? Me quiero... A ver, se pone inodoro, perdón. Inodoro. El más caro, por favor. El 81 dólares. Que parece un patito de mierda, men. Vamos a montar el inodoro, mira. Ya, esta de acá yo sí sé hacerlo. Lo he dicho muchas veces. En la vida real. Yo sé instalar y es instalar inodoros. Solamente le quitas las torrequitas y ya está, men. Acá, ¿qué? El lavabo. 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 Vamos a poner esto aquí. Esto acá. Vamos a poner esto. Voy a poner esto. Esto de acá. Este... Y ahora él destroza lavabos, men. Ahí en el lavabo. Cuando estás aguantado y quieres tener sexo, lo haces sobre el lavabo. Se cae el lavabo. Agua como mierda. Empieza a caer, men. Pa, pa, pa. Mira, monta para acá. Monta para acá. ¡Listo! El baño está al 100, hermano. Bueno, ¿qué pasó acá? Ok. El baño como ven ya está al 100. Hemos gastado mucha plata. Voy a quitar esa puta lámpara que está bien fea, men. Vamos a ponerle... Había este... Lámpara... No, no. Había... Bueno, solamente tengo la de araña por ahora. Tulipanes, güey. Hay que... Bueno, ya. Así. Ahí está, güey. Y ya tenemos el baño al 100, eh. Como ven, ya tenemos prácticamente la casa al 100. De repente en el próximo episodio, si quieren... Ah, papel higiénico, ¿verdad? Espérame. Esto de acá. Mira, hasta me salen recomendados, men. Como dicen en una casa en streaming. ¡Voy a poner papel higiénico aquí! No, el papel higiénico... Aguanta, ¿dónde va el papel higiénico? ¿Izquierda o derecha, men? Pues... Yo tengo mi papel higiénico, la neta, acá en este lado. De mi minodoro. Pero no está así, sino que está así. Así como en lavadora, así lo tengo yo. Pero bueno, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Para que te dé una tortícolis a la hora de limpiarte el culo, men. Ok, está el papel higiénico. Este baño... Ok, falta un espejo, ¿verdad? Un espejo, men. Vamos a irnos a todos. Vamos a poner... Es... Pejo. Un espejo. Mira, acá le puedes poner de... De varios colores, men. Un espejo de roble... Nah, no. Un espejo negro. ¡Hala, mierda! Así para... Así un espejo. Para que veas en la ventana, tú haces... ¡Vecino! Yo digo que... Así está bien, ¿no? Que me hubiera gustado el espejo así, eh. Mira, eh. A la mierda, así, ven. Porque YOLO, ¿no? Así, un televisor. Mira ese espejo, eh. Conches, madre. Vamos a lavar la ventana. Y apuesto a que voy más de 20 minutos, men, eh. Cuarto de baño. Lavemos la ventana, hermano. Y ya está... Esto está al 100, eh. Esto ya está al 100. Yo quisiera que los compradores se animen. Y como ven, el baño y la cocina ya está al 100. Lo que podríamos hacer, tal vez, sería vender todo esto. O vamos a hacer un pequeño check, ¿ok? Me voy a salir de aquí. Vamos a volver a la oficina. Ah, aguanta. He hecho guardar cambios. Una partida. Ok, volver a la oficina. A ver. Vamos a ir a la oficina. Y vamos a ver si nuestro baño sigue igual, man. Aunque me hubiera convenido vender la cocina que está en... Bueno, en la casa. Y regresar. Ok, vamos a ir a la... Esta huevada como embugueada. Acá es donde se hacen los trabajos. Algún día les mostraré. Ya me hice un montón en streaming, vean. Cada casa que encontramos. Puta madre, un asco de mierda. Pero si quieren les puedo hacer una misión, eh. Si tengo... Si tengo misiones disponibles. Se las puedo mostrar un día de estos, eh. Buscador. Vamos a ir a la casa, men. La casa de 34 mil dólares, men. Vamos a ver. Creo que tengo que tomarle fotos, ¿no? Tomarle fotos. A ver. Y esas fotos las tengo que poner, creo. Eh... Mira. Ay, no me jodas, men. La puta que te parió, men. La puta que te parió, men. Apareció la lavadora vieja. No, hombre. La puta que te parió, men. Bueno, ya. ¿Para qué lo borro si igual este se va a volver a parar? Es que entonces no conviene. Pero está limpio todo, ¿verdad? Está todo limpio, men. Acá, acá, acá hay suciedad, huevo. Limpio, me gusta. Por fin, orden, ok. Parece que no podemos remodelar la puta que... Ah, bueno. La ducha, men, no me trajeron la vieja. Por la lavadora está la vieja, men. El inodoro encima de otro. No, hombre. Pero vamos a hacer una cosa muy chida. Vamos a vender la casa en el próximo episodio. Vamos a hacer otra casita. Pero vamos a pintar. Pintar toda esta casa. ¿Ok? Ustedes me van a decir de qué color le puedo pintar. Les voy a mostrar aquí los colores. Para que tengan una idea, ¿no? Y me digan, no, pintalo de esto, men. Luego hacemos una casa gay. Mira, vean ahí, ¿eh? Vean, vean, vean. Vean. Pues si veo que no se deciden, pues yo escojo el color, ¿no? Vean ahí los colores. Para una casa. Y va, eso es todo. Bueno, gente, yo me despido. Fitux, espero que el video no se haya alargado. Ya estamos casi, casi a vender la casa. En el próximo episodio voy a pintar toda esta casa. Voy a vender toda la mierda que está ahí. Y veremos cuánto nos dan por esta casita, ¿ok? Un abrazo. Tengan un excelente día. Gracias por todo. Y nos veremos hasta la próxima. Bye.